Muchísimas gracias y estamos de vuelta aquí en Cipsia Noticias más temprano y esta mañana agradecemos mucho y le damos la más cordial bienvenida a Ira Gutiérrez y a Ángela El Cucer. Ellos son socios del Club Rotario de Mérida quienes vienen a hacernos una invitación a un curso Aprendiendo a Vivir con Diabetes. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación para venir a platicar de esos temas tan interesantes, pero antes de entrar en materia de la invitación del curso y demás, cuéntenos, ¿qué está haciendo? ¿Qué es el Club Rotario? ¿Qué es el primer club de la ciudad? Sí. Bueno, el Club Rotario de Mérida que se fundó hace 99 años aquí en el estado de Yucatán, como dice mi compañera Ira, pues se dedica a hacer programas de ayuda a la sociedad. Y en uno de esos programas escogimos por indicación o por sugerencia del doctor Hugo Laviada Molina, el hacer un programa que hable de la diabetes, que es un mal que ha estado creciendo mucho. Hay diabéticos ya y prediabéticos que son o familiares de un diabético o que por su alimentación pueden adquirir esta enfermedad. Entonces el Club Rotario de Mérida, por medio del doctor Hugo Laviada Molina y de su papá, el doctor Eduardo Laviada Arreigonaga, empezaron a hacer este curso hace 27 años, que ha sido cada año consecutivamente y no ha fallado. Y hemos tenido muy buena asistencia, muy buena aceptación por parte del público, es totalmente gratuito y cada año aumenta más el número de personas que asisten. Pero siempre es bueno recordarles en qué fechas nos vamos a tener para que estén pendientes y empiecen desde el primer día el curso. El curso comienza desde el día de la inauguración, comienza la primera plática, que va durante 10 sábados seguidos. Yo lo que quería decirle al público era que aunque no fueran al primero o segundo sábado de que comenzó el curso, pueden ir durante los siguientes sábados, porque cada sábado es un tema distinto. Lo ideal sería que tomaran todos, claro, pero si por alguna razón no pueden, por lo menos el sábado que vayan a ir tienen un tema que les va a servir de mucho. Porque, pues como todos sabemos, la diabetes afecta a todo, varias partes del cuerpo. Justamente lo que usted dice tiene toda la razón. Realmente es que existe mucha gente con este mal silencioso que, vaya, si lo dejan pasar, las complicaciones se hacen cada vez mayores. Es por eso la importancia que seguramente tendrá este curso para las personas que o ya tienen el diagnóstico o que tienen familiares con este padecimiento verdadero. Así es, qué bueno que lo mencionas porque quiero hacer la invitación a todo el público. Esto va dirigido a todas las familias, a todas las personas que quieran aprender, porque el curso se llama Aprender a Vivir con Diabetes. Ya sea que tengas sospechas de que puedas contraerlo porque tienes antecedentes familiares, ya sea que tengas el diagnóstico o que tengas algún familiar ya con esta situación. El curso comienza este sábado 28 de septiembre. Vayan a las 8 y media de la mañana porque es bien importante decir que vamos a tomar mediciones de que tenemos glucosa, presión, todo esto hacemos un cuadro. Por eso la importancia de que sean los 10, porque cuando ustedes llegan en ayunas podemos hacer esas mediciones y a las 9 comienza el curso. Realmente la entrada al curso con especialistas son médicos porque quién mejor para explicarles que un médico profesional. Y como bien decía mi compañero Ángel, tenemos podólogos, oftalmólogos, nutriólogos, de todo. Es un especialista distinto, oficiatras, porque es aprender a adquirir un estilo de vida en el que te des cuenta que tener esta situación o esta condición no te va a acuartar tu calidad de vida siempre y cuando sepas manejarlo. Entonces es un curso dirigido tanto para aprender, prevenir y vivir. Definitivamente aprender a vivir con esta enfermedad que desafortunadamente cada vez afecta a mucha gente más y no discrimina de alguna manera. Algo muy importante que ha ustedes comentado es eso, que es un cuadro integral de personas que van a estar, especialistas principalmente, que van a estar compartiendo esas maneras de llevar adecuadamente una vida sana y sin complicaciones, que es lo más importante de esto. Porque bueno, muchos viven con esta enfermedad, pero pues el descuide, el demás, vienen luego las complicaciones mayores, ¿verdad? Sí es. Las inscripciones están abiertas al 99, 93, 31, 20, 95 o se apersonan el día, les pido que lleguen 8 y cuarto porque 8 y media comenzamos a tomar mediciones. Es la hora oficial en la que comenzamos todos los sábados, se hacen estas mediciones porque se hace un cuadro clínico para cada asistente. Ah, buenísimo. Buenísimo, porque eso les permite tener ese historial que les permite llevar el registro y pues si lo empiezan a aplicar desde el primer día a la semana 10 seguramente ya se verán resultados, ¿no? Exactamente. Es una satisfacción para nosotros y para las personas cuando de repente, porque llevan una hoja de control que cada sábado les llevamos y se ven cambios porque definitivamente estamos con médicos profesionales que les ayudan a tener un mejor estilo de vida. Algo muy importante que me gustaría platicar y que nos comenten, por favor, información, ¿dónde va a ser? Ubicarnos exactamente dónde va a ser para que acudan y no se pierdan la gente que nos está siguiendo esta oportunidad. Ok, este sábado a las ocho y media ya les esperamos en el Club Rotario de Mérida, Casa de Amistad, están insignadas aquí en Avenida Pérez Ponce, es muy emblemática la casa. ¿Unos cuantos metros de la iglesia? Exactamente. Estamos pegados casi tres, cuatro cuadras de la iglesia sobre la avenida, ya la conocen como Pérez Ponce, pero ahora se llama Avenida Rotarismo Internacional, de hecho nos dieron ese nombre, es una casa muy emblemática y informes al 99, 93, 31, 20, 95, nuestras redes sociales, Facebook, Club Rotario de Mérida, la habitación es para todos. Una cosa importante que quisiera yo decirles es que a partir del segundo sábado debe de ir la gente en ayunas, porque como le hacen pruebas para ver cómo está su azúcar ese día, les tomamos la presión, mediciones de cintura y todo lo que vaya de acuerdo con eso, se le va a llevar un récord y los médicos van viendo ese récord a ver cómo ha ido mejorando. De acuerdo a cómo va avanzando el programa. Pues ojalá y que lo aprovechen esta oportunidad todas aquellas personas que tienen la sospecha o que ya viven con esta enfermedad y bueno, los que no también. Les agradezco muchísimo el tiempo y la disponibilidad. Al contrario. Al contrario. Muchas gracias a nombre de Club Rotario de Mérida, muchísimas gracias porque con esos medios nos permiten llegar a más gente. Esperemos que así sea, ¿eh? Muchas gracias. Cuídense mucho, mucho éxito. Claro que sí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y vámonos del otro lado del estudio porque mi compañera Gretel Mac, ella nos tiene mucha información. Vamos contigo, Gretel. Gracias.